Música Bienvenidos a Planes Ucrete, en esta ocasión os traigo el capítulo 1 del juego de Champry Este juego está de momento en fase beta Yo lo pude jugar en el salón del manga de Barcelona al cual llevaron la beta Y allí obviamente pedí los permisos para poder grabarlo y subirlo al canal para tenerlo en primicia Y que podáis ver este maravilloso juego Tenéis todos los créditos de la Xiano en la descripción del vídeo, como siempre Y vamos a disfrutar de este gameplay Yo os he marcado con círculo las opciones que he ido eligiendo Ya os digo que no es una guía, es un gameplay de lo que he hecho yo No lo he leído todo porque ando con la garganta un poco tocada Y si leo todo me quedo afónica Y sin más espero que disfrutéis de esta gran obra de la Xiano Recordad que sale en enero, eh Sale en enero Chao, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!